Se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Zitácuaro la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Autoridades estatales y municipales reconocieron a todas las mujeres que a través de su trabajo logran la transformación de nuestro municipio. Fueron reconocidas de manera especial las mujeres nominadas al Premio a la Mujer Zitacuarense 2017. Este premio fue entregado por la presidenta del DIF Michoacán, Rocío Viamonte Romero, a la licenciada Natalia Aguilar Hernández por su labor altruista y su contribución a diversas causas sociales en el municipio. Felicidades a todas el día de hoy, nuestro reconocimiento en esta conmemoración del Día de la Mujer. El compromiso del gobierno municipal es seguir trabajando como lo viene haciendo para que se elimine cualquier práctica de violencia en Zitácuaro contra las mujeres que son, por supuesto, el alma del gobierno municipal.